¿Qué pasó muchachos? Ya llegó su profesor de deportes favorito. No, fuera de broma, o sea, esta sudadera como que sí parece muy de profe de deportes, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? No lo sé, tú dime. ¿Se ve como muy chida? O sea, ¿se ve cool? ¿O es como de, no, sí, sí, sí pasa por profesor de deportes? No sé, no sé, ustedes déjenlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Ok, vamos a empezar con el video del día de hoy. Ya tenía rato que no leía los correos y de hecho no sé por qué dejé de hacer los videos anteriores porque nos quedamos en la tercera parte del correo que nos envió este fanático que hablaba acerca de pistas de la temporada 4 y acerca particularmente de cómo Miraculous manejaba sus viajes en el tiempo. La verdad resultaba ser un correo bastante, bastante interesante que como dije desde hace unos videos que ya tienen casi una semana que no subimos dejamos de subir y no sé por qué. Así que en este video vamos a contar la tercera parte de este correo y toda la información de la temporada número 4. Es bastante importante y es algo muy probable que suceda así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que te enteres de absolutamente todo lo que pueda llegar a suceder en esta nueva temporada que va a estrenarse el próximo año. Sin más que decir, vamos a comenzar con este video las cosas de la temporada 4 que probablemente nadie notó y que van a pasar. Así que sin más que decir, comencemos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En el anterior video habíamos acabado de hablar acerca de las múltiples líneas temporales que parecía que eran una contradicción en Miraculous Ladybug y ahora llega esta cosa de la predestinación. Lo que nos dice la predestinación es algo muy interesante ya que desde mi punto de vista es algo con lo que van a manejar toda la serie de Miraculous. El destino es algo que está muy clavado dentro de la serie y sobre todo es algo que de hecho desde el propio diálogo del maestro fue en orígenes como que ya nos estaba dejando un poco claro. Ellos están destinados a estar juntos, están hechos el uno para el otro. Adrian y Marinette particularmente. Entonces, no lo sé. Hablar de que no existe una predestinación en la serie me parece como algo que no podríamos dar por hecho aún pero lo que Correo nos dice es lo siguiente Te ruego que no te ofendas conmigo, Nathaniel FD pero lo que te voy a decir a continuación es que toda esa charla acerca de la predestinación y el destino en sí me parecen un montón de basura. Insinuar que las personas están obligadas a seguir un camino determinado ya sea bueno o malo es como decir que no somos más que marionetas en manos de un ser superior. Los personajes de ficción como la propia Ladybug están claramente atadas a esto porque sus creadores son los que deciden sus vidas. Ahora, supongamos por un momento que esto nos pasase a nosotros mismos en la vida real ¿Crees en serio que la vida valdría la pena vivirla si no eres libre de elegir tu camino ya sea para bien o para mal? Yo creo que no. Sin embargo, en el momento en el que se demostró que cuando se altera la realidad en el universo de Ladybug en este caso el error de Marinette en Cat Blanc se altera el futuro con ella sirvió de prueba de que el futuro no está escrito y que los propios personajes son quienes lo eligen. En este punto tengo que decir que sí es cierto pero lo que nos da a entender otra cosa es el propio capítulo de Time Tiger. El propio capítulo de Time Tiger lo que nos está diciendo es que Bonix del futuro recuerda las cosas de su yo presente de la línea temporal de Alyx del presente de Marinette del presente de Adrien del presente que todos conocemos lo cual nosotros nos hace asumir que no es otra Bonix sino es la misma Bonix. Vivió los sucesos de la Alyx que todos conocemos no de otra línea temporal. Así que en ese aspecto creo que Miraculous está un poco confundido y no sabe muy bien por qué camino optar si por el de las múltiples líneas temporales o si por el de la línea temporal única que es la predestinación que otras series u otras películas nos la han dejado en claro como por ejemplo la serie de televisión Lost o la película llamada Predestinación. Así que no es descabellado pensar que una narrativa así en Miraculous pueda llegar a suceder. Efectivamente quizá no se aplique a la vida real en la vida real no todo está tallado en piedra pero eso no significa que en la serie no pueda ser así. En realidad Miraculous parece que no entiende los viajes temporales porque se han llevado miles de contradicciones tanto en Time Tiger como en Cat Blanc incluso el propio Thomas Astro que en su declaración mencionó que el futuro no está tallado en piedra lo cual es cierto pero contradice un poco lo que pasó en Time Tiger con esto de que la misma Bonix era la misma Alyx del presente o sea lo que había vivido la Alyx niña lo vivió la Alyx del futuro lo cual eso nos quiere decir que es la misma línea temporal entonces ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? Nadie lo puede saber ¿sabe? Nadie lo podría saber entonces considero que para la cuarta y quinta temporada se va a seguir manejando este concepto de predestinación seamos sinceros las múltiples líneas temporales son algo bastante difícil y con eso quiero decir particularmente no que vayan a ver viajes en el tiempo en la cuarta o quinta temporada sino que más bien toda la línea todas las apariciones de Bonix en la cuarta temporada lo único que van a hacer va a hacer confundirnos más estoy seguro que una de las resoluciones que van a temer para el Hawk Moth del futuro a pesar de que contradiga un poco la lógica de Time Tiger sea que probablemente en un capítulo o en dos o en algún especial viajen en el tiempo y corrijan el error que puede crear el Hawk Moth del futuro para que llegue a existir y de esa manera no existe un Hawk Moth del futuro y así se ahorren un poco el explicarnos que podría suceder con Lady Baj y Cat Noé de adultos ojalá no suceda eso porque yo le veo futuro a la serie sobre todo porque Alex ya había explicado a Lady Baj y Cat Noé del presente que habían combatido con algunos akumas entonces yo esperaría que después de la cuarta o quinta temporada o incluso en la quinta temporada no lo sé de alguna forma u otra manejen como saltos temporales como ver a Lady Baj y Cat Noé de adultos y también de niños no, no sé no sé es mi hipótesis pero aún así tiene bastante sentido lo que estás diciendo en algún momento estoy seguro de que Lady Baj y Cat Noé encontrarán la forma de estar juntos como pareja y conocer sus identidades sin que haya consecuencias catastróficas como en Cat Blanc obviamente esto no será posible hasta que Gabriela Grest Hawk Moth sea detenido sin embargo es muy probable que su derrota finalmente ocurra como más tarde al final de la temporada número 5 y si la serie continúa hasta una temporada número 7 según lo que dijo Thomas Astruc es posible que Lady Baj y Cat Noé así como Adrien y Marinette puedan estar juntos y sincerarse ¿cómo podría suceder esto? bueno presten mucha mucha atención si existe un hechizo que borra la memoria de los guardianes cuando estos se retiran debería haber uno que pudiera borrar las memorias tanto de Gabriel como de Natalie para asegurarse de que nunca más vuelvan a causar problemas tras su derrota es algo que la orden de los guardianes podría hacer si se pone del lado de Lady Baj y accede a no quitarle la caja de los Miraculous ni su rango de guardiana si la orden se ha mantenido en secreto por siglos no sería de extrañar que tuviera algo parecido al neuralizador de los hombres de negro para borrar sus huellas y mantenerse en el anonimato esto podría permitir que Marinette y Adrien tengan la manera de estar juntos y seguir siendo a la vez superhéroes esta sería una muy buena alternativa es un buen planteamiento y una muy buena solución para que Lady Baj y Cat Noa puedan estar juntos efectivamente lo es me gustó esta teoría y esta hipótesis de que la orden de los guardianes podría tener algún hechizo así como el del maestro o el del guardián en turno para borrar su memoria y que un hechizo así también exista para otras personas me gusta es una buena teoría de hecho esa podría ser la solución de la serie y de esa manera habría a Adrien y estaría confirmado en uno de los videos de esta semana analizamos el porqué la Adrien podría no llegar a ser pero no dimos nada por sentado y en esta ocasión esta teoría podría afirmar que efectivamente la Adrien podría ser real ¿qué opinas acerca de esta teoría? déjalo acá abajo en los comentarios es algo muy factible que podría suceder en las siguientes temporadas el maestro Fu tenía razón en su carta a Marinette acerca de que la vida no siempre sale como deseamos y que hay que aceptar los cambios que nos ofrece sin embargo yo añadiría que esa no es excusa para dejar de luchar por lo que deseas siempre y cuando no dejes que eso se convierta en una obsesión que es lo que pasa con Gabriela Gresti y los Miraculous es una buena enseñanza de la serie si lo planteamos desde ese punto de vista tiene razón la vida puede volverse muy adversa no hay duda de ello pero esa no es razón para rendirse claro si tienes la suficiente fuerza de voluntad para enfrentarte a dichas adversidades Marinette y Adrien ahora mismo parecen estar condenados a estar separados pero yo no tiraría la toalla todavía siempre hay más de un modo de lograr el objetivo mira por ejemplo al maestro Fu muchos decían que iba a morir y al final no fue así bueno en cierto modo se podría decir que el hombre conocido como maestro si ha dejado de existir porque se le borró la memoria y ahora solo es una persona que se llama Fu pero como se suele decir mientras hay vida hay esperanza está claro que de una forma u otra el maestro Fu volverá y lo mismo se puede decir del futuro de Adrien y de Marinette pues aunque ahora parezca acabado aún hay esperanzas para el futuro arriba la esperanza abuelita creo que esto es algo que inconscientemente todos sabemos creo que es obvio que el maestro Fu va a regresar las pistas que nos dieron al final de Miracle Queen y de como Marinette le dio como esta cajita de macarons creo que podrían ser como el efecto que hará que el maestro Fu vaya recordando las cosas y de igual forma la orden de los guardianes aún tiene cuentas pendientes con él porque pues él causó la destrucción al fin y al cabo por accidente o por lo que sea pero él la causó estoy seguro de que la orden de los guardianes ahora que ya regresó buscará respuestas e irá con el maestro Fu para probablemente preguntarle y cuestionarse y a lo mejor ellos tengan la fórmula para deshacer el hechizo que hizo que el maestro Fu perdiera la memoria de forma que le apliquen ese hechizo el maestro Fu vuelva a recuperar la memoria y todavía tengamos más del maestro Fu que es lo que yo creo va a suceder porque todavía su ciclo de historia de narrativa que desde Sandboy nos planteó que no podía descansar porque todavía se sentía culpable con el templo no ha terminado aún de hecho todavía falta cerrar un poco de eso incluso en el capítulo de Festín el maestro Fu menciona que tiene que regresar a pedirle disculpas en algún momento a los guardianes que están en el templo que ahora han regresado lo cual obviamente abre las puertas a que el maestro Fu regrese así que en definitiva va a suceder estoy seguro pero ya trataremos este tema más particularmente en otro video porque este correo aún no ha terminado la caída de Hawk Moth vamos a leer este último punto para que no se alargue más el video y dice lo siguiente creo que llegados a este punto y después de lo que vimos en Cat Black Gabriela Grest ha perdido cualquier tipo de respeto o pena que el fandom tuviera con él es obvio que Gabriela Grest es el típico caso de un villano trágico quien comete actos viles por una razón que él considera justa el muy necio se regaña a sí mismo pensando que su maldad puede ser disculpada porque tiene una causa justa en este caso quiere salvar a su esposa pero este tipo de personajes acaban obsesionados tanto con sus objetivos que acaban perdiéndose a sí mismos en el camino ahí es cuando el fin justifica los medios no tiene validez a pesar de que el futuro apocalíptico fue evitado Hawk Moth ha caído lo más bajo que se podía esperar ya era bastante malo que encerrase a su hijo como si fuera un animal en el zoológico y controlase cada aspecto de su vida sin permitirle ningún tipo de libertad le aislara de cualquier otro ser humano y encima le usase como excusa para sus akumatizaciones y la siguiente parte es muy muy genial Emily Grest y se viene bueno se viene bueno porque nos habla de cómo podría ser un posible regreso de Emily Grest para la cuarta temporada pero a la vez es como nos plantea la situación Emily de verdad querrá volver a un mundo donde su esposo está trastornado y después de ver todo lo que ha hecho en París llega el dilema filosófico ¿qué pasará con Natalie? ¿qué pasará con este intercambio? desde la temporada 2 decíamos Adrien morirá por este intercambio de Miraculous que podría obtener Gabriel Agrest a costa de que Emily regrese a la vida todo esto lo vamos a tener que dejar para una cuarta parte de este video porque el correo todavía se extiende mucho más si creen que esto ha acabado pues no y se viene la mejor parte del correo así que no se pierda en el siguiente video porque habla de cómo podría volver Emily Agrest realmente la cuestión ahora de toda la serie es ¿volverá a la vida? ¿o no volverá a la vida? pues ya lo discutiremos en el siguiente video con cosas muy sólidas que podrían suceder en la cuarta temporada o incluso en la quinta así que sin más que decir no olviden que Thomas Astrup mencionó que la temporada 4 estaba acá a diferencia de la 3 la 3 estaba en el suelo mejor dicho la 4 está por acá en nivel de emoción y que cada capítulo será un cat blank sin más que decir yo me despido del video del día de hoy no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nos vemos hasta la próxima tomatitos bye bye chau 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 Gracias por ver el video.